muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos pero antes os recuerdo que podéis ayudarme con vuestra suscripción y dejando un buen like en los vídeos y ahora sí directamente vamos con el vídeo de hoy bueno ahora vamos a intentar completar el desafío de conseguir un talismán de culto de una guardiana vale tenemos que ir a las torres que tenemos repartidas por el mapa y matar el npc que vamos a encontrar allí pero como sólo hay cinco o seis en todo el mapa va a haber muchísima gente así que va a estar complicado y también aparte hay que tener cuidado y que no nos maten porque son bastante fuertes la tenemos aquí abajo voy a intentar caer arriba el primero llevarme el loot y ya por ella con esta arma no tiene mucha precisión pero no servirá viene uno con un coche lo estoy escuchando la verdad es que no me quiero hacer cagarle con la otra madre mía al final me acabará matando voy a curarme porque viene alguien venga que me lo va a quitar vale lo eliminamos y me llevo yo el objeto porque me lo quería robar eh vale aquí tenemos el talismán esto es lo que suelta vale cuando lo eliminamos vamos a recoger el talismán vale ya lo tendríamos completado el desafío sí con eso ya cuenta es suficiente para completar el desafío o sea que tenemos que eliminar uno de ellos y quitarle el talismán tenés cuidado porque te lo pueden intentar robar como me ha pasado a mí no olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego yo voy a subir un vídeo explicando todo espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis podéis suscribiros a mi canal dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71 espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo no no